Bueno, esto es también lo que somos fanáticos, digamos, de que en los ambientes húmedos la fetuca puede formar parte de la consociación. Yo prácticamente no veo otra forma de hacer una pastura que no sea con inclusión de fetuca. A mí, circunstancialmente, hago un asesoramiento externo porque el título no nos permite, digamos, mi trabajo hacerlo, pero a mí si me llaman a un lugar donde alguien quiera hacer una pastura pura de alfalfa y quiere empezar a hacer ganadería, yo digo, bueno, muchachos, busquen a otro que lo asesore, yo en ese proyecto no me comprometo. Si lo hacemos, lo vamos a hacer con gramínea de la mejor manera. Hoy hay gramíneas realmente muy buenas, de una muy buena calidad, libres de lo que muchas veces a los colegas les preocupa que el tema de la fetucosi, no, si trabajamos con los dos, tres proveedores de semillas de primera marca, no hay ningún peligro de que tengamos fetucosi a través de esta vía. Sí, lo que nos pueden introducir es un poquito de raygras que viene mezclado con la fetuca, pero no fetucosi, ese es un tema, digamos, de la cuenca del Salado, donde persiste la pastura 10, 12 años y termina finalmente infectándose de las fetucas naturalizadas. Pero no si usamos semillas de alta calidad, o sea, yo hace muchísimo, muchísimo que no veo un caso genuino de fetucosi acá en la pampa gringa, muchísimo tiempo, o sea, se ha progresado muchísimo en ese sentido. Después, bueno, hay toda una discusión de cómo yo hago marchar a la fetuca con la alfalfa. La alfalfa tiene tanto ímpetu de crecimiento si logramos el etán adecuado de planta, que realmente muchas veces o trabajamos con algún grupo que logre dormancia estival, que sería el caso de las mediterráneas, o trabajamos sobre los grupos de latencia, lo cual para mí, digamos, es una cosa de libro y en la realidad no funciona de ninguna manera. Nosotros, en nuestro sistema, en Marco Juárez, o muchas veces ha sido una decisión unipersonal mía, bueno, y consulta, pero hemos pasado de los grupos 9 y 8 a grupo 7, que no son muchos, pero que son mucho más persistentes y mucho más guapos para tolerar, digamos, pastoreos de prolijo, pastoreos, digamos, mal hechos, ¿no es cierto?, agresivos, pastoreos, pastoreos con vaca, a favor, digamos, de usar estos grupos de latencia, que incluso puede ser grupo 6 y su producción invernal, digamos, al menos en el ecotono que estamos nosotros, no cambia sustancialmente de lo que produce un grupo 9, pero son mucho más consistentes en mantener la estabilidad de la mezcla. Pero bueno, por supuesto, lo clásico es hacer grupo 8 o 9 y festuca norte-europeo, que son los genotipos más conocidos en el mercado, porque de esta, de la Mediterránea, prácticamente el mercado tiene una o dos variedades, mientras que de las otras hay 20 o 25, digamos, obviamente no todas son iguales, ¿no es cierto?, pero todas han progresado muchísimo en calidad y casi todas aseguran, y si no yo después les digo en privado, quienes aseguran, digamos, que no haya toxicidad de festuca, esto aumenta la oferta invernal, facilita muchísimo el control del empaste de otoño, o sea, no es lo mismo tener una alfalfa cura en otoño, hagan lo que hagan, carminativos, monencina, aspersiones, bolos, pueden ponerle toda la música, pero algún animal se les va a morir en cambio, un carminativo barato es la asociación con gramínea. Llámese esto festuca para mí en primera línea, pero podría ser tranquilamente también combinación con algo de cebadilla, combinación para el que le guste, con pastovillo, todo eso es posible, pero la gramínea debiera estar, y para mi definición tiene que estar. Y tiene también unos beneficios excepcionales sobre lo que también hoy es un problema candente para la agricultura, que es lograr que las lluvias penetren, se infiltren más rápidamente posible, porque toda esa biófora, risófora que estamos generando con esas raíces, ese colchón, digamos, de suelo superficial, que todavía no es suelo, que hace la raíz de la gramínea, hace que las tasas de filtración de agua, esto lo hemos medido, son cuatro, cinco veces mayores que si no hubiese festuca. O sea, esto es una, una, digamos, una cuestión, una externalidad positiva que excede el solo hecho de poner gramínea para tener una dieta más balanceada o para controlar el empate. Esto para la agricultura del futuro también es muy bueno, pero claro, primero tenemos que asociar, digamos, con este, digamos, lograr una rotación balanceada con los cultivos agrícolas, como era en el pasado, tener al menos un tercio de pasturas permanentes en el campo. La alfalfa pura en realidad, digamos, si uno la mira con esa raíz pivotante, pocas plantas por metro cuadrado y demás, es un barrenador muy localizado para esa infiltración. Esto tiene miles de raíces por centímetro cuadrado que van generando los mesoporos que permiten la infiltración de agua. Después la otra ventaja adicional que tiene incorporar gramínea es, para este perfil, el perfil más caro de generar forraje verde está dado en invierno. Y no es lo mismo tener alfalfa pura que no tenerla. Cuando estoy con alfalfa pura, aún en la zona, digamos, que no son mediterráneas, este tipo pergamino, prácticamente la producción de la alfalfa se corta. En cambio, si yo tengo una pastura de mezcla, yo puedo pescar algo de producción, digamos, invernal, y eso tiene un valor estratégico tremendo. Porque uno puede decir, bueno, yo estoy dando silo, yo estoy suplementando con granos. Sí, hermano, pero si vos tenés algo de forraje verde para ofrecerle, aunque sea poquito, aunque sea el 20% de la dieta, ese va a ser tu banco de proteína. Lo poco de alfalfa y lo poco de fetuca, pero va a tener casi 25 puntos de proteína, te va a balancear naturalmente, en cuanto a proteína, la dieta, el rollo si es de calidad también, te puede aportar, digamos, la nueva tecnología de confección de rollo, yo creo que las próximas dos décadas va a aportar muchísimo, así como en la era actual pasar, digamos, de la hélice comuna a pasar a una hélice con acondicionador o a corte con acondicionador, el futuro va a estar por el lado de los megarroyos, ya sea por vía de la exportación o por vía del uso, pero ya no digo como fuente de fibra, yo me animo a decir que va a ser un oferente proteico del futuro, un buen megafardo en los concursos de Mercolactia está cerca de 25 puntos de proteína, eso es casi la proteína que tiene un mal spener de girasol, o sea, tiene mucho por decir, digamos, la tecnología futura de confección de megafardo de alfalfa. Y bueno, estábamos acá, si nosotros, digamos, inyectamos, digamos, forrajes conservados secos, pero a su vez tenemos el forraje verde, las cosas nos van a ir mucho mejor que si no tuviéramos gramíneas en la misma. Y este voy a ir rápido de esto, o sea, porque simplemente quiero inyectar algunos conceptos, el resto lo voy a retomar un poquito cuando hablemos de los sistemas como tal y algunos lo voy a dar casi por sentado, no quiero meter tanta teoría en esto, si bien esto me gusta, darlo a la clase de grado, pero ¿qué es en definitiva pastorial? Es optimizar esternos físicos y económicos, esa es la otra cuestión, la cosecha de forraje, porque yo en forma mecánica yo puedo cosechar el 90%, pero desde el punto de vista económico hay que ver si me conviene ese pastoreo cero o ese suelo y no es cierto, ¿eh? A dientes tenemos que cosechar la mayor cantidad, ya no de kilos de materia seca, sino de nutrientes por unidad de superficie, ¿eh? Es un concepto diferente, o sea, kilos y bueno, kilos, ahí va a estar la fibra, va a estar la lignina, va a estar este componente que por ahí ya no nos sirven tanto nutricionalmente, pero el tema es cosechar todos los nutrientes que podamos y que el animal lo pueda hacer, digamos, en forma, para lo cual nosotros tenemos que ayudarle con la asignación de forraje, con el sistema de pastoreo, con la permanencia de la franja, tampoco pasarnos de mambo, o sea, hoy vuelven otra vez una nueva onda de los pastoreos ultra intensivos de cambio de franja, eso está medido en todo el mundo, eso por sí solo no aporta grandes cosas, no aporta grandes cosas, pero hay mucha mística que está girando alrededor de eso, hay, hay, hay un campo ahí, bueno, no voy a nombrar dónde, pero vuelve a ser la nueva meca del peregrinaje de los pasturólogos, digamos, a ver cómo es ese modelo, yo obviamente no lo voy a desautorizar, hay que ver, pero hay mucha literatura escrita de que cuando estamos trabajando sobre pasturas implantadas y queremos poner ese tipo de modelo, no mejoramos sustancialmente el rendimiento en relación a ser modelos bastante clásicos, con permanencias relativamente cortas, pero que pueda sostenerse con una mano de obra común, mano de obra de carne y hueso que podemos tener en los campos, donde no lo, porque una cosa es aguantar este sistema un año, dos años y otra cosa es aguantarlo 20 años, 20 años no lo aguanta nada, ni el dueño, ni el operario y hay, insisto, hay mucha literatura escrita que en definitiva los cambios no son tan sustanciales en el crecimiento, ¿eh? Entonces tenemos que, básicamente hay dos etapas, una que ocurre afuera de la pastura, donde nosotros tenemos que mejorar el balance entre el crecimiento, el forraje y las pérdidas por senescencia, ¿esto qué quiere decir? Y bueno, que la gramínea no descanse yo excesivamente para que el pasto se me muera solo y se me pierda. Y lo otro lo logro, el otro partido lo juego adentro de la parcela con altas, este, con altas, este, eficiencia de cosecha en los momentos que puedo hacer. Pues después, bueno, me voy a contradecir y voy a decir que en determinado momento del año es preferible no hacer, este, eficiencia de cosecha, este, tan, este, tan, tan, este, severas en la hora de lograr, este, buenas ganancias individuales. Bueno, esto tiene, esto es bastante conocido, o sea, pero que no se aplica siempre, que la alfalfa tiene que tener ciertas reposiciones de reservas para poder ser pastoreadas. Se dice más o menos que tiene que estar con un 10% de exploración, eso básicamente sale de la tecnología de la confección de reservas, pero para pastoreo es exactamente lo mismo, pero nosotros esto lo tenemos que acomodar de acuerdo a la gente que tengamos para controlar lo más letal que es el empate. O sea, yo muchas veces trabajando con vaca le digo, bueno, muchachos, no hay problema, si ustedes no se sienten seguros, y bueno, que haya un 80% de exploración no es ningún pecado. La vaca no necesita una calidad, digamos, tan excelsa para sostener sus procesos productivos, pero sí la tengo que tener viva. Bueno, esas, estas, este, oscilaciones, digamos, este crecimiento por onda, nosotros lo tenemos que respetar, pero básicamente también lo tenemos que aunar con lo que la gramínea pide. La gramínea, tal vez después no me acuerdo, no lo digo más, básicamente me pide área foliar permanente. La gramínea, cualquiera sea la gramínea, salvo un regrado, me pide que quede un resto de hojas para hacer fotosíntesis, para sostener el futuro crecimiento. La alfalfa es tan noble que ni me pregunta eso, dice, bueno, si me querés foliar del todo, hacer lo que yo me lavamos, la gramínea no, o sea, si ustedes la quieren que permanezca en la pastura, algo de hojas parcialmente defoliadas, digamos 5 centímetros de hojas para dar un residual, para dar un numerito, tiene que quedar si queremos mantener a altas cargas gramíneas en la mezcla. Nosotros podemos tener altas cargas, pero tenemos que vigilar de que esa, digamos, pantalla residual de la gramínea esté presente. Esto yo lo voy a pasar de largo porque va de suyo que nosotros tenemos que ajustar carga y cómo ajustamos carga. Y carga tenemos que ajustar en función de lo que tenemos. O sea, si yo tengo 9.000 kilos de materia seca, más o menos para un ovillo, tengo que pensar que cerca de, si estoy suplementando, 2.600, 2.700 kilos, le tengo que guardar de pasto para cada unidad ganadera que quiero terminar, o la vaca un poco más porque no voy a suplementar, o sea, la carga, normalmente la invernada, los sistemas exitosos, yo diría, ajustan carga notoria. Y son exitosos, no digo tal vez por el uso solamente del pasto, son exitosos porque congenian también la ecuación económica, porque el grueso de los rodeos desteta por zafra y si hacemos un ciclo completo propio también vamos a ordenar el rodeo de tal manera que vamos a tener terneros en otoño. Entonces prácticamente la posibilidad de recargar ese sistema en primavera cuando tengo la explosión del pasto no existe, ese exceso yo lo tengo y no existe desde el punto de vista económico, terneros siempre van a existir, van a ser caros y van a ser malos. Tenemos que manejar el descanso entre pastoreos que no es lo mismo, digamos, en las distintas estaciones, cuando yo llegué a Linta, bueno, los sabios decían o habían acuñado el famoso 7x35, siempre fue un sistema que yo lo defendí en el sentido de que era la herramienta para la época, para pasar del continuo a un rotativo que había que decirle a un ganadero de hace 40 años, che, vos esto dividilo en 6, quedate una semana en cada parcela y vas a ver que va a funcionar mejor que se hace pastoreo continuo y se te pierde al año y medio la pastura. Pero hoy esto ya no es así, hoy sabemos que las pasturas responden por tiempo térmico y en invierno vamos a tener menos acumulación de grados térmicos y tenemos que alargar el intervalo entre pastoreos. Y en verano es más fácil porque en verano yo saco pastura del circuito de pastoreo y puedo estar entrando a 25, 28 días, depende de la lluvia, depende del coraje que tenga para manejar el empate, depende de la zona que estoy, del tipo de suelos y demás, pero es mucho más fácil manejar el descanso entre pastoreos en primavera avanzada que en verano. Digo, es más fácil si tengo la proactividad de manejarlo porque de lo contrario esa montaña de pasto me pasa por arriba y yo voy detrás del acontecimiento y capaz que estoy pastoreando 3 meses seguido con mala calidad porque no logro saltear parcela, porque no quiero gastar en enificación, porque no quiero tomar las decisiones que hay que tomar, que a veces pasan simplemente por deflorar y tumbar todo con la, este, moscato porque si no quiero hacer reserva, algo tengo que hacer para mantener la calidad de pasto. Y en invierno tengo que trabajar, insisto, sobre los descanso. La pérdida prematura de alfalfa que ocurre en toda la cuenca lechera, centro-oeste, Santa Fecina es porque se entra muy temprano. Lo que pasa es que, bueno, se quiere dar algo de verde a las dietas y, bueno, si nos queda otro recurso, bueno, después los hilajes y los concentrados terminan complementando la dieta, pero la pastura se hace percha y dura dos años y medio, ¿no es cierto?, y se llena de pasto cuna. Entonces la enificación como herramienta para mantener la calidad del forraje no es un gasto, es una inversión, después tenemos que encontrar formas ingeniosas, tal vez de hacer a porcentaje, de vender, digamos, rollos y demás, pero de momento tenemos que saber que la parcela es un muy mal lugar para almacenar pasto, es un lugar pésimo para almacenar pasto, cuando ese pasto está, hay que retirarlo, hay que sacarlo, ya sea con remoción parcial y pasando la hélice, o lo que es mejor, con enificación. Y no digo silaje de alfalfa porque a mi modo de ver, para ganadería de carne, es una técnica demasiado, digamos, costosa, onerosa y que aporta muy pocos beneficios, digamos, a un sistema pastoril. Distinto sería, bueno, si fuese el oferente de proteína para un eventual corral de determinación, podría estar pensando en eso. Este es un ensayo muy viejo, simplemente quiero decir que cuando nosotros estamos en condiciones pastoriles, y eso me va a dar pie a lo que vamos a hablar después, es prácticamente imposible tener altas cargas y terminar los animales en un periodo cercano al año. O sea, acá, cuando se trabajaba, según los años, entre 3 y 3,8 cabezas de novillo, de novillo y 180 kilos en el otoño, de carga, solamente, perdón, en ese caso, sí podía yo terminar el 90, el 95% de la tropa, más o menos con lo que se buscaba en ese entonces, y hoy mismo seguimos buscando esto, los 400 kilos de peso de terminación devastado, y con ganancia cercano a los 600 kilos. Ahora, cuando nosotros esa carga la subimos, como las cargas que hoy se utilizan, cercana a las 5 cabezas por hectárea, no hay forma de terminar en esos sistemas de pastoreo intensivo, la totalidad de los animales. El sistema, yo no le quiero hacer mal la prensa, pero el que se meta, el sistema se termina maneando solo. Al principio va a ir muy bien, pero va a llegar un momento que vamos a tener muchos kilos de carne en el papel, muchos kilos de inventario, que pasan de un año a otro, pero relativamente pocos kilos terminados. Cuando nosotros esto, ¿cómo lo medimos? Y lo medimos con compradores especializados, o sea, es un ensayo que tiene más de 20 años, pero llamamos, che, Juancito, venite y mirate esta tropa y decime cuánto, para los parámetros de esa época, te llevaría, y yo me llevaría el 60%, de los otros se hubiese llevado todo, si lo apuraba. Y ni que hablar con los parámetros actuales de ponderación del mercado, del grado de gordura que te exige más, o sea, hoy un novillo estrictamente pastoril sería bastante difícil de comercializar en nuestros mercados a valores razonables, o sea, sería realmente, y como la carne orgánica está lejos de conseguir un nicho interesante en el mercado, digo, aunque esto ya está sancionado por el uso, digamos, este sistema que nosotros tanto propiciamos, y que bueno, Néstor ya dio una charla acá y demás, de esta suplementación casi homeopática, de baja cantidad de grano, pero bien hecha, en forma muy, muy, yo diría, responsable en cuanto a la cantidad y los momentos de entrega, bueno, nos da, digamos, un sistema realmente muy bueno y muy amigable con lo que hoy ambientalmente se pide.